Muchas gracias, el comisionado presidente del IAIP me acompaña, abogado Hermes en Moncada. Están vigilantes de aquellos ediles que van en busca de la reelección en sus municipios, que cumplan con la transparencia antes de irse o de quedar electos nuevamente en sus cargos. Un placer saludarle, abogado. Muchas gracias, buen día. Claro que nosotros a través de la gerencia de verificación siempre mantenemos constante control sobre cada una de las instituciones obligadas. Y en este caso en particular que usted me pregunta, de los gobiernos locales, yo debo decirle que a su vez que hacemos esos controles en la gerencia de verificación, también eso permite que nosotros hagamos verdaderos acompañamientos, tanto con los alcaldes o alcaldesas que de alguna manera se van a reelegir o los que ya no van a continuar. Es así que la ley no hace distinción en este sentido. Y nosotros como órgano vigilante, pues siempre efectuamos los controles que corresponden. Deben de dejar las finanzas ordenadas, de lo contrario incurren en delitos civiles, penales, administrativos. Es correcto, bueno, a cada una de las personas que ocupan cargos y que son funcionarios públicos, les interesa sobremanera dejar cada trámite, cada expediente que puedan manejar en el índole administrativo, dejarlo culminado y con las finanzas claras. Acá no es otra cosa que ese principio que debe regir y es una obligatoriedad que ya la ley le exige a los alcaldes, en este caso, de que rindan cuentas a fin de que el Tribunal Superior de Cuentas en un momento determinado que haga las auditorías pueda dar los finiquitos que corresponden. Muchas gracias al comisionado precedente del Instituto de Acceso a la Información Pública dialogando con nosotros. Junto a Miguel Ordóñez, yo regreso con ustedes. Muchas gracias, Alex.